Queridos patriotas, este es el templo Chudadharma Mandalán. A este templo yo vengo hace 14 años. Es un templo que me ha enseñado muchas, pero muchas cosas. Que ha mantenido mi alma en un estado de quietud interno. Entonces yo les voy a mostrar, voy a correr por acá, les voy a mostrar ella es la yoga de él a quien yo le tengo mucha, mucha, mucha fe. Ahí hay un, hay un mandala. Ahí está Jesús. Ahí está. Entonces yo voy a subir. Estos son todos los preparativos que son dulces, almendras, nueces, que se hace cuando termina la celebración. Entonces yo vengo por acá. Por acá, por acá. Todavía no es la hora. Entonces, por aquí se entra. Generalmente yo entro por acá. Acá estamos los más antiguos y los que estamos consagrados. Por acá. Por acá. Entonces, para tener una mejor visión voy a subir por acá. Aquí. Y les voy a mostrar qué cosa más linda que ella es la yoga de él. Yo le tengo mucha, 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 mucha fe. Qué cosa más linda. Todavía no empieza la celebración. Ahí. Podemos ver a la gente. Y estamos a poco de empezar la celebración de la luna llena. Ahí está. Om Chanti. Y aquí no es un marco.